Había una vez un pastor que tenía cien ovejas. Unas eran negras, otras blancas, unas grandes y otras pequeñas. El pastor cuidaba tanto sus ovejas que todos los días las llevaba a pastar al prado en el que crecía la hierba más fresca. ¡Cuánto quería el pastor a sus ovejas! Si algún lobo merodeaba por allí, el pastor defendía a sus ovejas y es que daría la vida por ellas. Un día se perdió una oveja. Busca que te busca entre las demás, el pobre pastor no la encontró. ¡Qué preocupado estaba el pastor por la oveja descarriada! Puso a buen recaudo las otras 99 ovejas y se fue en busca de la oveja perdida. ¿Dónde estaría la oveja perdida? Cuando por fin la encontró, la abrazó afectuosamente y se la llevó con las demás. Él era un buen pastor y quería a cada una de sus ovejas. Jesús nos dijo que Él es nuestro buen pastor. Nos quiere, nos protege y nos cuida. Como el buen pastor a sus ovejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!